Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Web Fanático. En este video comenzamos el curso de Magitación Web en el cual vamos a utilizar HTML, CSS y Javascript. Para ello vamos a ir poco a poco aumentando en lo que es el desarrollo de nuestra página utilizando estas diversas tecnologías. Por una parte HTML como todos sabemos es un lenguaje de maquetado, no se considera lenguaje de programación dado que lleva una estructura fija por así decirlo en lo que es el desarrollo web. Por otra parte tenemos CSS, que CSS si se puede considerar un lenguaje de programación, hay muchas personas que se consideran como lenguaje de programación, aunque existen como siempre diversas opiniones referente a esta tecnología, sobre todo para dar lo que normalmente diseño a un sitio web. Y por otra parte Javascript, que Javascript si es un lenguaje de programación y nos permite utilizar diferentes sintaxis para lograr, bueno pues tener por ejemplo el código de Google Analytics, hacer cualquier tipo de pequeño parte de programación en la web para conseguir diferentes tipos de datos en nuestro sitio web. Por ejemplo, de igual manera Javascript junto con PHP, digamos desde mi punto de vista y de mi opinión, digamos que se solapan bastante y podemos hacer tantas cosas en Javascript como en PHP. Por ejemplo en PHP podemos conectarnos a una base de datos al igual que en Javascript. De acuerdo, es decir, el proceso es el mismo, lo que te cambia un poquito la sintaxis pero a fin de cuentas estás haciendo el mismo procedimiento. ¿Vale? Javascript pues podemos utilizarlo para muchas cosas, como he dicho, por ejemplo, que nos muestre datos cuando damos a un botón en nuestro sitio web o cuando vamos a un menú o cuando vamos a registrarnos, etcétera, etcétera. De acuerdo, es decir, vamos a ver bastantes cosas. De PHP vamos a ver algo menos ya que no lo he puesto, pero veremos sobre todo como por ejemplo hacer un formulario de contacto y hacer que el envío se realice de forma correcta y de forma sencilla. De acuerdo, espero que os animéis en este curso. En el siguiente vídeo vamos a mostrar, vamos a crear, perdón, nuestro proyecto, de acuerdo, vamos a estructurarlo, vamos a ver qué partes necesitamos crear para empezar a programar, en este caso, o maquetar nuestra página web. Pues nada amigos, espero que os haya gustado, sumáis a este curso y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!